Pues bien, yo creo que ya sin más demora, bienvenidos, buenos días a los que os habréis conectado en este instante. Nada, me presento rápidamente, soy Alejandro López, director técnico de Andece y me acompaña Juan Antonio Rodríguez del Departamento Soporte Técnico de Cipe, que será en realidad quien lleve el timón del webinar. Simplemente, como representante de la industria del prefabricado de hormigón, voy a hacer una muy breve introducción y ya automáticamente daré paso a Juan Antonio para que nos explique el programa informático, el Cipe Term, pero creo que es necesario contextualizar dónde estamos. Bueno, rápidamente, para quien no conozca la labor de Andece, somos la asociación que representa a una parte muy importante de los fabricantes de todo tipo de productos prefabricados de hormigón, destinados a la obra civil, a la edificación y a su vez intentamos hacer un poco de nexo de unión con otras organizaciones, también formamos parte de organizaciones más transversales, como es el caso de la Plataforma Tecnológica del Hormigón, que es con quien estamos celebrando este webinar. Por poner un poco en contexto el porqué de este webinar, tenemos que echar la vista atrás. Andece, una de nuestras labores, fundamentalmente desde la parcela técnica, es facilitar la aplicación de la reglamentación vigente a las empresas de productos prefabricados, porque forman parte de toda esa cadena de valor, arquitectos aguas arriba o aguas abajo, constructores, administraciones, etcétera. Y recordarán, con la primera versión del documento básico de ahorro de energía del año 2006 del Código Técnico, surgió el catálogo de elementos constructivos, que era un documento que facilitaba y todavía hoy puede facilitar la aplicación para ver en qué medidas se pueden cumplir las exigencias que están distribuidas en distintos documentos básicos, poniendo el foco sobre todo en el documento básico de ahorro de energía. En aquel momento hicimos un trabajo de recopilación de cuáles eran los sistemas constructivos más habituales en fachadas, también en cubiertas, y quedaron introducidos. Fue un trabajo que en su momento lideró y coordinó el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, que probablemente todos conozcáis. Pasado el tiempo, más recientemente, finales del año 2019, se actualiza por tercera vez o la tercera versión del documento básico de ahorro de energía, además de otros documentos básicos, pero el de mayor calado fue el ahorro de energía. Y en ese momento consideramos que hay que dar un paso adelante y nos ponemos en contacto con CIPE, como comercializador yo creo que del software más reconocido y más utilizado, al menos en España, para aplicación del código técnico de la edificación, y hacemos un trabajo muy parecido de actualización de cuáles eran entonces los sistemas constructivos destinados a fachadas y a cubiertas más habituales. Hicimos un nuevo trabajo, había secciones, tipos de secciones, combinando paneles, aislamiento, etcétera, que más o menos se seguían utilizando, pero también había otros que con el avance se habían ido introduciendo en el mercado. Bueno, pues hicimos un trabajo muy parecido al que habíamos hecho previamente. Y presentamos una colección de 20 secciones, que no es una lista exhaustiva, pero consideramos que es la que puede representar de forma más amplia las composiciones o las combinaciones de capas, tanto en fachadas como en forjados y cubiertas, más habituales. Y esta información se la facilitamos a CIPE, que a su vez la procesó y la introdujo en el CIPE Term H+, que es lo que a continuación explicará Juan Antonio. No obstante, pues quiero también hacer mención rápida a otra documentación que nosotros seguimos brindando, que está además a disposición de cualquiera que quiera descargársela a nuestra página web, guías técnicas como esta que tenemos del código técnico de la edificación, que es particularizada para elementos prefabricados, presentando las distintas exigencias y en qué medida los distintos sistemas constructivos con prefabricados pueden ayudar a cumplirla. Les animo a visitar nuestra web. Otras guías técnicas más particularizadas, este es el caso de la guía de fachadas prefabricadas de Ormión, que aparecen incluso ejemplos para comprobar el aislamiento térmico que se requiere dependiendo de la zona climática, del resto de capas, información que yo creo que también es interesante que en caso de querer utilizarla. Y también ya hicimos en su momento, en el año 2020, otro webinar muy similar con la colaboración de Cipe. Tenemos multitud de vídeos, de webinars que hemos realizado, de jornadas presenciales que igualmente están ahí subidas para verlo. En cualquier caso, todo lo que hacemos desde la asociación tiene un objetivo claro, que es facilitar la labor de nuestras propias empresas. Ellas siguen avanzando a medida que el mercado y la reglamentación van siendo más exigentes, como no puede ser de otra manera, por poner un par de ejemplos, en el caso de las fachadas, empresas como la que aquí aparece, que tiene su propio sistema incluso certificado con el Passive House, con rotura de puente térmico y adaptado a todas las zonas climáticas de la geografía española, etcétera. O incluso en el caso de forjados, pues también soluciones constructivas adaptadas para cumplir, incluso más allá de las exigencias que vienen en el código técnico de la edificación. Esta ha sido mi presentación, muy breve. En cualquier caso, disponen aquí de mi correo electrónico y siempre estamos encantados de atender cualquier consulta que se nos haga en este sentido. Así que nada, sin más, te doy la palabra a Juan Antonio y agradecido. Vale, ¿me confirmas, Alejandro, que se me ve? Sí, perfecto. ¿Se ve la interfaz del programa? Sí. Vale, pues nada, muchas gracias. Vamos a pasar a nuestra parte. Nada, de nuevo, yo soy Juan Antonio Rodríguez, yo soy miembro del Departamento de Soporte Técnico de Chip Ingenieros, desde donde atendemos a nuestros usuarios ante cualquier consulta o duda referente al uso y empleo de nuestros programas. Nada, hoy encantado de estar con vosotros en esta presentación de muros y forjados de hormigón para la certificación energética con CIP-THE Plus y es lo que vamos a ver. Vamos a ver el programa, vamos a familiarizarnos con el entorno de trabajo del mismo, la forma de trabajar y emplearemos, mostraremos o haremos énfasis en el empleo de ese asistente o ese catálogo implementado en el programa para poder componer soluciones de hormigón, fruto de la colaboración desde con la plataforma tecnológica española del hormigón, vamos a poder componer muy fácilmente soluciones constructivas para utilizarlas en la simulación energética con nuestro programa, con CIP-THE Plus. Entonces, un momentito, os muestro mi pantalla. Bueno, para quien no nos conozca, simplemente CIP-THE, pues somos una empresa que desarrollamos software técnico para arquitectura, ingeniería y construcción. Bueno, desde que iniciamos nuestra trayectoria en 1983 y fruto del trabajo y el esfuerzo, pues nos encontramos en una posición de liderazgo en el sector, ofreciendo una gran cantidad de programas que aunan potencia, velocidad, facilidad y rapidez. Y contamos ya pues con más de 120.000 usuarios por todo el mundo que hayan adquirido más de 10.000 programas. Dentro de nuestros usuarios, pues encontramos desde estudios profesionales hasta grandes ingenierías y también organismos públicos como ayuntamientos de imputaciones, universidades, etc. Bueno, bueno, constituyendo programas que abarcan toda la fase de ciclo de vida del edificio, del proyecto de edificación, desde las etapas iniciales de diseño y concepción hasta las fases finales de construcción y refugio. Vale, pues nada, vamos a empezar con CIP-THE. Pasamos ya lleno al entorno de trabajo del programa. Vamos a hacer una pequeña introducción para familiares y a los con el entorno de trabajo. Muy rápida. Y luego ya haremos un ejemplo práctico, muy sencillo, para ver pues cómo emplear las soluciones constructivas de hormigón utilizando el catálogo de la plataforma tecnológica de hormigón. La plataforma tecnológica española. Vale, pues este es nuestro programa CIP-THE+. Es un programa aprobado como documento reconocido para la certificación energética, aprobado por los ministerios para la transición ecológica y reto demográfico y por el ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana. Vale, por lo tanto lo encontramos junto al resto de programas que son documentos reconocidos. En la página del ministerio para la transición ecológica y reto demográfico lo podemos encontrar. Vale, ahí lo tenemos disponible para su descarga. No solamente nos va a permitir obtener el certificado de eficiencia energética de un edificio, sino que también nos va a permitir comprobar el cumplimiento de diversos apartados del código técnico. Concretamente el DBH1, condiciones para el control de la demanda energética, el H0, limitación de consumo energético y también la justificación del cumplimiento del HE4, contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente. Pues volviendo al programa, vale, vamos a ver el entorno de trabajo y luego, como les digo, adaptamos un ejemplo sencillo. Vale, aquí en esta primera solapa de edificio, tenemos tres edificios, planos de planta y verificación normativa. Pues en esta primera es donde se definen los datos de partida de nuestro edificio, el tipo de edificio, de uso, el tipo de intervención que se realiza, si se realiza un sitio existente, una ampliación y en función de cómo configuremos esto, pues el programa conoce el ámbito de aplicación de cada normativa y hará los cálculos y comprobaciones pertinentes. Luego, pues también nos permite comprobar la existencia de condensaciones superficiales e incestisionales. Es un apartado que nos va a permitir el hecho. Y bueno, pues la definición de la demanda de ACS, si hay contribución de energía renovable producida in situ, con solar térmica. Podemos definir la contribución mes a mes, con valor constante. Lo ideal sería más datos de partida. Importante, pues el emplazamiento. Lo que nos permite seleccionar el municipio y automáticamente se cargan las condiciones climáticas de ese municipio para poder hacer las comprobaciones. Y bueno, luego ya pues herramientas para crear zonas, unidades de uso, los asistentes para definir los equipos de climatización, de producción de ACS y abajo pues la pantalla de trabajo. Vemos en el panel lateral izquierdo una estructura en árbol, en el árbol de la estructura, dividida en dos partes principales. En la primera, en biblioteca, es donde definimos las tipologías de elementos. Tipologías de recintos y tipologías de elementos constructivos y puentes técnicos. Es decir, tendremos distintos tipos de fachadas, distintos tipos de tabiques, distintos tipos de muros, distintos tipos de recintos. Y desde este panel de bibliotecas es de donde quedarán caracterizados. Por ejemplo, en este caso es un edificio, es una vida unifamiliar, que veíamos ahí en el visor 3D. Lo definimos como residencial privado, los recintos habitables y los que no lo son como no habitables. En el caso de un edificio de uso terciario, podemos definir habitables con unas condiciones normativas, normalizadas, mejor dicho, con los perfiles de uso normalizados que propone la norma que te permite usar, o bien definir unos perfiles de uso personalizados. Es decir, unas condiciones interiores de ocupación, de iluminación, de ventilación, definidas de acuerdo o que recojan la naturaleza o uso real del edificio. Pues con el resto de elementos igual, luego ya con el ejemplo vamos a ver cómo componer constructivamente las soluciones, haciendo uso del catálogo de elementos de óptico. Talquería, los tipos de muros, puertas, los huecos aquí instalados, con sus parámetros característicos para hacer la simulación. En el segundo bloque es donde tenemos nuestro modelo del edificio. Compuesto por zona, una zona térmica sería un conjunto de recintos en los que se quiere mantener una temperatura concreta. Recintos que tengan unas condiciones interiores similares, en los que se quiera mantener una temperatura o que puedan estar climatizados por un sistema independiente, un sistema de climatización independiente, según esos criterios podemos tener diferentes zonas en el edificio. Y para el ejemplo vamos a hacer una vivienda de mis familias muy sencilla. Dentro, los recintos que compondrían esa zona térmica, caracterizado por una tipología de las definidas en biblioteca. Y dentro de cada recinto, los muros forjados y puentes térmicos que lo delimitan. Y de nuevo, eligiendo un elemento en la estructura en árbol, vemos su descripción y la tipología asignada. Los siguientes apartados es donde definiríamos los sistemas de producción de agua caliente sanitaria, los sistemas de climatización y otros elementos o otros aspectos como las sombras propias, elementos propios del edificio que puedan provocar sombras, o sombras remotas por otros edificios u otros obstáculos que puedan provocar. Toda esta definición del modelo geométrico aquí en la pestaña de edificio se puede también revisar de manera gráfica en la pestaña de planos. Por lo mismo, pero vemos cómo se va seleccionando en planta, en este visor, en este visor gráfico, en planta, los elementos que vamos seleccionando y pueden ser editados también. Se puede cambiar su tipología por otra de las disponibles en biblioteca. Por último, en la pestaña de verificación normativa es desde donde lanzaremos el cálculo de los apartados que queramos verificar. Cumplimiento del H1, cumplimiento del H0, obtención del certificado de eficiencia energética. Y tras finalizar la simulación y el cálculo, pues en la parte superior se activarán los iconos correspondientes a los registrados que generan. Certificación normativa, informe de demanda energética, certificación del H1, H0, informe de consumo, verificación del cumplimiento del H4, el certificado de eficiencia energética, la etiqueta de la calificación energética, y también el certificado, tanto el documento en PDF como el archivo XML necesario para el registro en las diferentes plataformas de las distintas comunidades autónomas. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Antes de eso, voy a aprovechar una utilidad que tiene el programa, que son las bibliotecas, y que nos va a permitir reutilizar soluciones constructivas o tipologías o descripción de tipos de recintos y otros aspectos en otros proyectos, en otros cálculos, en otras simulaciones, en otros edificios que vayamos a calcular. Por ejemplo, para no volver a definir todo desde cero, en el ejemplo que vamos a hacer para ilustrar el manejo del programa, voy a exportar a biblioteca las tipologías de recintos. Aquí, exportar a un fichero, los marco todos, y se exporta. Por ejemplo, los tipos de tabique los vamos a exportar también. Y haríamos lo mismo con otros elementos. Y ahora, a lo mejor, lo vamos a dejar en un segundo plano para centrarnos, sobre todo, en la descripción constructiva de elementos, que es lo que nos interesa. Vamos a empezar con una obra nueva. Y ahora, sobre la marcha, voy a ir comentando algunos aspectos también de interés. Creamos un archivo nuevo. Va a ser una unifamiliar. Aceptamos. Vale. Pues aquí, se abre esta pantalla. Vale. Nos menciona BIM Server Center. Ahora vamos a ver lo que es. Y nos pide seleccionar un proyecto. Vale. Tipetair HE Plus es el programa que nos va a permitir realizar la simulación energética del edificio, de comprobaciones de cumplimiento normativo, H1, H0, H4, y obtener el certificado de eficiencia energética. Pero se necesita, antes, para empezar a trabajar, para poder hacer ese cálculo, el modelo geométrico del edificio. En cipetair HE Plus no modelamos el edificio. Necesitamos tenerlo previamente, tenerlo, por ejemplo, haberlo modelado con algún programa de modelado cambio. Vamos a ver ahora cuáles pueden ser. Ese modelo geométrico hay que alojarlo en un proyecto de BIM Server Center. De la plataforma BIM Server. Entonces, la obra de cipetair HE Plus queda vinculada a ese proyecto y desde ahí leerá la geometría del edificio para después caracterizar todas las estructuras constructivas, los cintos, etcétera, definir los sistemas y poder hacer las simulaciones. Entonces, vamos a ver qué es BIM Server.Center. BIM Server, BIM Server Center, es una plataforma web desarrollada para facilitar el trabajo colaborativo en equipo de forma coordinada mediante un servicio online, un servicio en la nube de sincronización que nos va a permitir almacenar, centralizar y gestionar en tiempo real todos los archivos de un proyecto BIM. Es decir, va a ser una especie de carpeta almacenada en la nube donde se guardará toda la información relacionada con el proyecto BIM. Es decir, el modelo geométrico, el estado de cálculo, características de los elementos del modelo BIM y desde donde se podrá leer la información necesaria para poder hacer los cálculos o las fases de otras fases del proyecto y otros cálculos del edificio, desde programas de especialidad, como puede ser CIP.Center.Center. Nada, simplemente para trabajar con BIM Server Center necesitamos registrarnos, el uso de la plataforma es gratuito, con un usuario, con un email y una contraseña, donde queda creada la cuenta, desde donde podremos definir las características de usuario, definir nuestro perfil técnico con nuestras áreas de interés y desde donde podremos gestionar los proyectos. Tendremos nuestros clientes de contactos, compañeros, colegas con los que solamos trabajar y que podrán desarrollar ciertas partes del proyecto de una manera colaborativa. Y luego, pues otra de las facetas o aspectos de la plataforma de BIM Server es la Store de aplicaciones. Es decir, la tienda de aplicaciones donde se pueden descargar multitud de aplicaciones, políticas de pago, otras gratuitas y, por ejemplo, donde se encuentra también CIP.Center.H1. ¿Vale? Pues ese flujo de trabajo queda representado aquí en este esquema. Simplemente el primer paso es la creación de ese proyecto, BIM Server, donde se alojará el modelo geométrico de la distinción. Sería el paso tres. Después, en el paso tres, desde las aplicaciones de especialidad específicas, se realizarán los cálculos pertinentes, obtención de cargas térmicas, energía energética, diseño de instalaciones, agregamiento acústico, comprobación del HR, cumplimiento del HR, estructuras, programas de documentación y toda la información que se genere desde cada uno de esos programas va almacenándose en el proyecto del HR. De manera sincronizada, pues cada programa va a poder ir leyendo información y volcándolo. Hasta, finalmente, consolidar. Entonces, en la parte que nos interesa a nosotros hoy, dentro de ese grupo de programas de especialidad, se encontraría CIP.CenterH1. Entonces, el modelo geométrico que podemos enviar al proyecto, lo podemos hacer con un programa de modelado CAD-BIM, como puede ser Revit, Orplan, Archicad. Estos programas, por ejemplo, para Revit hay un complemento que permite vincularse directamente a un proyecto de BIM Server. Lo podemos descargar también desde BIM Server.Center ese complemento. O si utilizamos otro programa de modelado CAD-BIM, que no existe un complemento, con el programa gratuito IFC Outlander, podemos subir un archivo IFC, en formato IFC, generado desde cualquier programa de modelado. Otros programas modeladores pueden ser CIP Arquitecto, o CIP Gadmer, o el que vamos a emplear nosotros ahora, que es muy sencillo, IFC Builder, que permite generar el modelo geométrico. También IFC Builder, disponible en BIM Server.Center, y es un programa gratuito. Y bueno, este es el flujo, el camino que recorrerá la información, desde el modelador hasta el proyecto de BIM Server, hasta la plataforma, y desde donde se leerá en el programa de especialidad que vemos hoy, que es CIP.CenterH. Simplemente esta es la pantalla del IFC.Center, desde aquí podemos acceder a los proyectos en los que estamos trabajando, la tienda de aplicaciones, Store, vemos disponible CIP.CenterH Plus, IFC Builder, también el programa que permite subir archivos IE. Vale, pues nosotros vamos a partir ya de un modelo creado, esta es la interfaz de IFC Builder, es un modelador geométrico muy sencillo, desde aquí se crea el modelo geométrico de nuestro edificio, esa maqueta 3D, y se definen las tipologías de cerramientos, de cubiertas, forjados, puertas, y los tipos de recintos. Desde aquí se pueden crear las agrupaciones de recintos que ya veíamos en CIP.CenterH Plus, en caso de no hacerlas aquí, esa agrupación de recintos en zonas también se puede hacer en CIP.CenterH. Entonces, siguiendo el flujo de trabajo, ya hemos hecho, tenemos el modelo, partimos del modelo, necesitamos enviarlo a un proyecto de BIM Server para luego vincularnos desde CIP.CenterH. Nada, muy sencillo. Vamos a IFC Builder, voy a vincularme a un proyecto que me voy a crear nuevo, a la edad de vivienda, aceptamos, y acepta. la obra de IFC Builder ya está apuntando a ese proyecto de BIM Server. Pues ahora voy a enviar el modelo geométrico al proyecto. Voy a llamar, un familiar, y exporto. Entonces, ahora mismo se está enviando el modelo en formato IFC al proyecto de BIM Server. Exportación finalizada. Esto lo estoy haciendo yo en esta demostración, solamente yo, pero podría ser que el modelo geométrico lo hubiera realizado el estudio de arquitectura, otra persona diferente de mí, y que yo me encargara solamente de hacer la simulación energética. Entonces, a mí me avisarían de que es todo, y que te formo parte del proyecto, me avisarían de que ya está disponible el modelo, y yo desde CIPETER, desde cualquier otra ubicación en la que yo me encontrara, podría crear una obra y vincularme a ese proyecto para traer la geometría, y también recibir las actualizaciones del modelo geométrico que se fuera haciendo en el tiempo. Terminamos la fase de modelado, exportado, etc. y vamos a CIPETER H. Habíamos creado nuestra obra nueva. Seleccionamos ahora el proyecto en el que acabamos de dejar el modelo geométrico. Aceptamos. Y se está importando el informe. Voy a activar aquí la búsqueda de tipologías para poder importar esas bibliotecas que yo he exportado desde la obra que he abierto al inicio, para no tener que crear desde cero todos los libros. Tengo el directorio donde lo he guardado y acepto. Vale, pues ahora modo de asistente inicial se van mostrando una serie de pantallas, que son los parámetros generales, datos de empeñamiento, etc. que hemos hecho. Va a ser una vivienda nueva, asistente al privado, una vivienda familiar. Vamos a definir una demanda de IACS, por ejemplo, 120 litros, IA, y podríamos definir ya la contribución de energía térmica renovable producida en SIN. Lo ideal sería hacerlo por meses, a partir de los cálculos hechos, que estamos en esa técnica ya calculada. Ahora para ir un poquito más rápido, vamos a dejar un valor. Aceptamos. Un momentito que estaba revisando el chat que había alguna cuestión. Podéis dejar cuestiones, o si no, para el final también podemos ir comentando. Vale, pues la localización. Aquí nos vamos a elegir Alicante. Aceptamos. Y se cargan las condiciones de la zona climática correspondiente al término de Alicante. Aceptamos. Importación finalizada. Vale. Y estamos de nuevo en el entorno de trabajo. Ahora, la obra tiene... Hay varios aspectos que están todavía sin definir. Los identificamos por esos signos de exclamación, el cuadradito naranja, sobre algunos elementos de la biblioteca y elementos constructivos de biblioteca, los recintos, y también en el propio modelo. En el modelo, las exclamaciones se deben a que hay elementos que están sin definir dentro del recinto, pues hay tipologías de cerramientos que no están definidas. Conforme vayamos definiendo tipologías, estas advertencias van a desaparecer. Pues, por ejemplo, vamos a definir... terminar de definir la zonificación. En la vivienda, la zona térmica Z01 vivienda, no está definido. El programa en IFC Builder solamente hemos definido las tipologías diferentes de recintos, sus nombres de referencia, pero no han quedado caracterizados como habitables, no habitables, etc. Entonces, esto lo hacen bien. La zona térmica va a ser habitable, con las temperaturas de consigna o las condiciones operacionales normativas para la vivienda. En el caso de terciario, como he dicho antes, podríamos elegir entre los diferentes perfiles de uso normalizados o definir perfiles. Pues aquí en el apartado de ventilación e infiltraciones vamos, por ejemplo, a definir un sistema de ventilación a través del propio sistema de climatización. Ya diremos un recuperador. Vamos a la otra zona térmica, que es el recinto de garaje. Definimos como no acto. En el apartado de recintos, automáticamente se han cargado las tipologías de biblioteca que yo había exportado al directorio que yo había elegido. Entonces, ya no hace falta que los dejen. Nos queda por definir cerramientos, los solos en contacto con el terrero y repasaremos también forjados y cubiertas que son otros elementos donde podemos emplear las soluciones constructivas de hormigón del catálogo de la plataforma tecnológica española. Entonces, vamos con los cerramientos. Vamos a editar esta referencia, esta tipología, de fachada aislada. Y aquí pulsando en el icono de la plataforma tecnológica española del hormigón, vamos a poder importar las diferentes obras. Y aquí vemos. Están agrupadas en cuatro familias principales, muros de fábrica de hormigón, fachadas con panel industrializado de hormigón, con aislamiento, con aislamiento y fachadas de paneles industrializado de hormigón armado con filas. Dentro de cada familia, tendremos luego otras sub-tipologías. Y aquí el programa, en función del tipo, nos ofrece los parámetros a elegir para poder caracterizarlo muy fácilmente. En función de lo que elijamos, el tipo de bloque, en este caso, al colocar el cursor, vemos una referencia, muros de bloque de hormigón, muros de ladrillo, muro de bloque de hormigón, con un trasdosado autoportante, y fachada ventilada con hoja de ladrillo de hormigón. En función de lo que elijamos, el programa nos ofrece ciertos parámetros a elegir. El aislante térmico, con su transmitancia, su conductividad, y el espeso. Estábamos eligiendo la fachada, echando vista a todas las otras tipologías. Aquí lo vemos. Y de manera muy sencilla, el usuario puede componer su solución constructiva a base de elementos de hormigón. Vamos, por ejemplo, emplear esta tipología. Aquí esta tipología de cerramiento. Podemos elegir el panel. Este por ejemplo. Cámara de aire, vamos a dejar el resto de parámetros por defecto. La mineral con su espesor. Y aceptamos. ¿Vale? Automáticamente, se rellena el listado de capas de materiales que componen la solución constructiva. Que de otra manera, si no existiera el catálogo, el usuario tendría que componer a mano, añadiendo materiales capas. Una forma, digamos, normal de definirlo es así. Podemos importar materiales de código técnico, de otras bibliotecas de elementos constructivos, materiales, mejor dicho, o definirnos nuestros propios materiales que también pueden ser guardados en biblioteca. Pues aquí, aprovechando la implementación del catálogo, automáticamente, definiendo una serie de parámetros que nos pida en cada tipología, automáticamente se rellena la compra. Aceptando el panel, vemos el detalle, la sección, el esquema de la sección del elemento constructivo. ¿Vale? Y al final, el programa, a partir del espesor de cada uno de los materiales y su conductividad, pues obtiene la transmitancia térmica para poder hacer los cálculos. Además, se tiene en cuenta el espesor y densidad de cada uno de los materiales, con lo cual se va a poder conocer la inercia, la capacidad térmica del elemento constructivo, también importante en el campo. De esta manera, definiríamos este primer cerramiento de fachada. Podemos elegir ahora otra tipología. El tipo, si nos fijamos, cuando seleccionamos un tipo, en el panel lateral izquierdo, en el visor 3D, se iluminan los elementos del modelo que son de ese tipo. Pasa con cualquier cosa, tanto con recintos, recintos de tipo dormitorio, recintos de tipo baño, pasillo, salón, con los cerramientos de fachada y otros elementos constructivos, igual. La fachada aislada, que ya hemos definido, compone prácticamente toda la envolvente del edificio, y un tipo de fachada sin aislamiento, que delimita la envolvente del gala. Lo editamos. Y podemos emplear otra solución constructiva. Podemos aprovechar esa definición del catálogo y nos puede servir como punto de partida para una solución constructiva que queramos emplear. Podemos aceptar y esta que era una fachada sin aislamiento, la podemos editar. Podemos eliminar, por ejemplo, la capa de esa. Aceptamos. Y ya tenemos las dos fachadas, las dos tipologías de fachada de la biblioteca. Vemos que desaparece el icono, el icono o la exclamación que nos avisaba de que había elementos sin definición. Bueno, pues con los tabiques, igual aquí se han importado los de biblioteca, pero podemos editarlos, definirnos otro tipo o elegir otro elemento de biblioteca que hayamos guardado con el tiempo. Muros de contacto con el terreno, en este edificio no hay. Vamos a definir la solera y vemos también la implementación de los elementos de Omigone. Por ejemplo, solera no aislada, editamos, pulsamos en el catálogo de la plataforma, elegimos una losa maciza del espeso que queramos, necesitemos, aceptamos y queda definida. Ya la tenemos. Hacemos lo mismo con la solera aislada. Podemos editarla, componerla, también podemos emplear la herramienta de asignar que nos permite copiar propiedades de otro elemento ya definido. Por ejemplo, realmente al revés, elijo la que ya he definido y seleccionamos los elementos a los que deseamos asignar las propiedades. Solera aislada. Pues ahora solera aislada ha copiado sus propiedades. Falta añadir el aislamiento y el revestimiento de suelo de la solera aislada. La editamos y aquí podemos añadir. Por ejemplo, los del código técnico. Vamos a ser generosos. Estudido. Vale. Tenemos añadido la capa de material. Vamos a añadir un mortero de cemento. Y un palimento. En cerámicos. Vale. Pues una valiosa cerámica, una paquetada valiosa de grés. Vale. Voy a ordenar estas capas. Y aceptamos. Vale. Ya tenemos definida nuestra solera tanto de la parte habitable como de la parte no habitable de nuestra vivienda. Vale. Forjados entre pisos. De nuevo, veremos la presencia del catálogo del asistente de definición de elementos productivos de hormigón. Aquí se ha cargado una tipología. La podemos editar. Vale. Podemos acceder al catálogo de manera general para importar un forjado o dentro de los propios materiales también se tiene acceso a los forjados. Yo voy a editar ese forjado que había. Vale. Vea un forjado intervirado de hormigón. Pulsamos en el icono y podemos elegir un forjado unidireccional con el tipo de hormigón correspondiente y el... Aceptamos. Se ha actualizado la información. Vemos todos los parámetros necesarios para el cálculo. y ya ha quedado definido. Vale. Pues con las cubiertas ya por último lo mismo. Podemos editar... Tenemos la cubierta no aislada. Podemos editar el forjado como hemos hecho ahora mismo con los forjados entrepesos. Por ejemplo, el forjado reticular... Si lo hacemos del apartado general, eliminaría toda la lista de materiales. Elijo el material, lo edito y lo cambio por el forjado con los forjados. Aceptamos. Y ya... Nos queda solamente una. Vemos... Ya han desaparecido todas las exclamaciones a excepción de las tipologías de biblioteca, a excepción de los puentes térmicos lineales. Ese proceso, el cálculo de puentes térmicos lineales, no lo podemos hacer hasta que no estén caracterizadas todas las soluciones constructivas que puedan formar un puente térmico. Vale. Vamos a dejarlo para... para el final. Vamos a darle a comprobar el modelo. Vale. Yo había declarado que en la zona hubiera un sistema de ventilación con recuperación de calor. Pues vamos a añadir una unidad terminal de recuperación. Esta es la manera de definir sistema. Dentro de las zonas térmicas, las unidades terminales son los equipos de aportar la energía o la potencia al ambiente de los recintos de calor. Vale. Pues un recuperador de calor. Vale. La eficiencia alta. Ya que estamos en el apartado de unidades terminales, podemos también definir el sistema de climatización. Lo podemos hacer manualmente añadiendo unidades terminales o aprovechar el uso del asistente que nos va a permitir crear sistemas de climatización de manera muy rápida, de manera repetida en diferentes zonas para cuando, por ejemplo, tengamos un edificio con varias zonas térmicas, para las unidades de uso familiar y nos quedaría a través de una serie de pantallas a modo de asistente pues la definición tanto de las unidades terminales como de los sistemas de climatización que serían los equipos productores de energía. Entonces, lanzamos el asistente y aprovechamos eso. Va a ser un sistema de climatización, por ejemplo, de Aerotec. Es un sistema de climatización por agua. Como unidad terminal dentro de la zona vamos a tener un fan coil, podremos tener varios fan coil, de distribución por conductos y vamos a elegir Aerotec. El programa lleva implementadas patálogos de diferentes fabricantes, así el usuario solamente se tiene que encargar de elegir el modelo, comprobar que luego cumple, que se cubre las necesidades térmicas, que se cubre la demanda. En caso de que no, pues puedes cambiarlo por otro equipo más potente o con mejores rendimientos para reducir el consumo de energía, las emisiones, etc. El equipo va a tender a la zona térmica de nuestra vivienda. Vale, vamos a dejar un fan coil genérico y dentro de la casa comercial que había seleccionado pues vamos a cargar su biblioteca y elegimos uno con algo más de potente. Vale, aceptamos. Marco esta casilla de producción de ACS y automáticamente también se crea el sistema de producción de agua caliente. Vale, ya tenemos recuperación de calor en fan coil y en el apartado de sistemas de climatización la bomba de calor de aerotermia y en el apartado de sistemas de ACS el equipo de producción de agua también con bomba de calor de aerotermia. Vale, pues si le damos a comprobar modelo no hay mensajes de error, solamente advertencia que nos habla de los puentes térmicos. Hacemos el procesamiento y en el si el modelador que hemos empleado envía la información de las aristas y colindancias aquí tendremos una lista de puentes térmicos falta hacer un procesamiento para saber cuáles son realmente un puente térmico es decir, cuáles están en contacto con el exterior o con espacios no habitables y eliminamos aquellas aristas que estén en tres recintos habitables. El programa tiene una herramienta que nos permite realizar ese procesamiento de manera automática entramos aquí en configuración vale, y bueno pues para afinar o reducir la demanda energética el consumo, etc. y podemos tener una aplicación energética mejor pues siempre conviene aumentar el aislamiento reducir los puentes térmicos a la mínima expresión porque es algo que también tiene bastante peso en el mercado. Vale, pues aquí aislamos el frente de los forjados el puente térmico integrado aquí en el muro cortina vale, y también continuidad de aislamiento en fachada. Aceptamos. El programa hace ese procesamiento de aristas elimina aquellos que no son realmente un puente térmico y ya lo tenemos. Están todos decididos con su transmitancia térmica calculada obtenida a partir de las puentes térmicos o cuando pone introducido no lo ha podido obtener el usuario pues tiene la posibilidad de editarlo y reducir o introducir la tramitación térmica real del puente térmico obtenido por alguna biblioteca de materiales obtenida por algún cálculo como fue. Vale, pues ya podemos pasar a verificación normativa en la fase de trabajo podríamos pasar por la castaña de planos de planta por si podemos trabajar de manera gráfica y en la pestaña de verificación normativa lanzar ya el cálculo. Le damos a calcular y elegimos lo que calculamos. Aquí vamos a elegir la segunda opción que nos lo va a calcular todos. Aquí cabe mencionar que podemos calcular considerando la existencia o la disponibilidad de los equipos suplementarios son los equipos de referencia o de sustitución. Son esos equipos o esos sistemas propuestos por la normativa con unos rendimientos fijos que se encargarán de aportar la energía cuando no haya equipos proyectados cuando el proyecto o el programa no hayamos definido sistemas o cuando esos sistemas se queden cortos. Entonces entrarán a funcionar esos sistemas de sustitución. También podríamos calcular sin activar esta opción y ver si los equipos que hemos calculado son suficientes o si por lo contrario lo que tenemos son horas fuera de cocina. Momentos del año en los que no se alcanza la temperatura de cocina porque los equipos se queden cortos. La normativa nos permite hacer ese cálculo de esa manera y dar por válido el resultado siempre y cuando no se supere un número de horas fuera de consigna o que. Pues calculamos. Dependiendo del tamaño del edificio y su geometría cerrará más o menos. En este caso una vinda en familia pequeñita va a calcular rápido. El chat aprovecho. está terminando. generando. El programa está generando los listados y ya tenemos activados todos los iconos. Podemos obtener informes de demanda que nos van a permitir analizar los resultados y localizar esos puntos débiles o esos aspectos a mejorar ver si hay pérdidas de calor importantes por los cerramientos o si lo que tiene más peso en el cálculo son las pérdidas por ventilación o si no hay ganancia solar suficiente en invierno para poder aprovecharse aporte energético gratuito que supone el aprovechamiento de la radiación o si por contra hay demasiada radiación en verano que nos interese reducir. Ese tipo de información se puede obtener analizando este balance energético. Otro listado pues nada verificación del cumplimiento del H1 pues aquí el coeficiente global de pérdidas cumple se ha hecho una selección adecuada de las soluciones constructivas. También otros parámetros que pide la normativa el control solo del movimiento térmica la permeabilidad del aire y el control de la limitación de descompensación externa. Es decir, la tramitancia térmica de los elementos que separen unidades de uso no habitables. El H1 nos cumple el listado del H0 que nos limita el consumo de energía primaria no renovable y el consumo de energía primaria total. es decir, ya no basta con consumir poca energía o aportar energía renovable sino que de manera ya directa la normativa nos obliga a tener una demanda energética lo más reducida posible. Nos limita el consumo de cualquier tipo de energía. En este caso cumple. No tenemos la zona de consigna porque creo que al final hemos calculado con los sistemas de sustitución. Hay algo de consumo de refrigeración del sistema de sustitución. Entonces nuestro equipo de climatización en la parte de refrigeración se estaría quedando algo. Podríamos elegir otro equipo con otro rendimiento o otra potencia mejor con otra potencia perdón y volver a calcular para ver si la selección es correcta. Listado del H4 aquí como hemos calculado con todo hemos ido con toda la artillería tanto aerotermia como solar térmica se cumple se está aportando más del 60% de energía renovable para la contribución de la energía. La calificación energética la etiqueta certificado de eficiencia energética del edificio. Desde aquí rellenando todos estos campos repitirme la licencia de rellenarlo de esta manera tenemos el certificado estándar de eficiencia energética de la calificación energética del edificio. con toda la información necesaria. También desde este propio panel podemos generar los archivos XML del certificado para el registro en las plataformas de las diferentes comunidades. Esto era todo lo que queríamos mostrar familiarizarnos conocer el programa el trabajo a través de la plataforma Open BIM conocer el entorno de trabajo y la forma de trabajar en CIPETER y la ventaja que supone el tener implementado el catálogo de soluciones de hormigón de la plataforma tecnológica española del hormigón. Nos facilita enormemente la definición de esos elementos de esas orillas constructivas y poder la simulación energética de manera muy rápida y probando unas opciones u otras. Entonces, no sé si hay alguna cuestión, alguna pregunta. Revisamos por aquí el chat. El chat parece que no. No sé, bueno, yo agradecerte de nuevo a ti, Juan Antonio, y por extensión a CIPETER la colaboración para difundir las soluciones en prefabricado llevan, creo que ya casi tres años introducidas en CIPETER. No tenemos tampoco nosotros una medida de en qué medida sirve para apostar por diseñar sistemas en prefabricado de hormigón, que es la parte que nos toca. Pero entendemos que todo esto pues ayuda y contribuye más aún tener el respaldo de CIPETER. Que bueno, todos lo conocemos, todos lo hemos utilizado, me imagino que muchos de los asistentes pues tengan licencias de CIPETER. Además, también me parece muy interesante ligado con el modelo BIM, porque al final va todo estrechamente ligado. Con lo cual, entiendo, no sé si, por hacerte una pregunta, no sé si vosotros, entiendo que sí, pero vamos, ya lo sé, se ha aprobado recientemente la actualización de la directiva, la revisión de la directiva de eficiencia energética, no la de eficiencia energética en edificios. Esto es un anticipo de que más adelante pues habrá que revisar el código técnico de la edificación, que hay un compromiso que cada cinco años, como mucho, se actualice, parece que acaba de entrar hace nada y ya en el horizonte pues debería de aparecer una nueva versión. Estamos yendo ya hacia los edificios de consumo de energía nula o incluso de energía positiva. Esto, pues, advierto que llegará el momento que la herramienta que actualicéis todos los programas de CIPE, que los actualicéis cada año, pues tendrá que tener en cuenta esas modificaciones. Sí, exactamente. CIPE THD Plus ha ido, desde que se publicó y fue reconocido en 2018, ha ido recogiendo todas las modificaciones que han habido en la normativa, tanto el código técnico como el procedimiento básico de la certificación de la integridad. Entonces, siempre, nosotros, el programa se actualiza, se envía al ministerio, se revisa y siempre se juega en la página web junto al puesto de herramientas. Sí. Y otra cuestión que también me parece muy interesante comentarte o preguntarte, aparece una serie de referencias, en nuestro caso son soluciones genéricas, composiciones de fachada o de forjado genéricas. también podría ser porque hay empresas pues que tienen, tienen ese atrevimiento, esa ambición que desarrollan soluciones ya específicas, propias de marca, que podrían igualmente pues aparecer ahí, ya sea en prefabricado hormigón o de otras. Sí, exacto. El programa tiene herramientas para definir manualmente de manera genérica cualquier solución constructiva, hace ese listado de capas de materiales que se puede crear el usuario, importarlos de biblioteca, de proyectos técnicos, etc. Pero al igual que pasa con el propio catálogo de la plataforma tecnológica de hormigón, como pasa también con los sistemas de climatización, hemos visto como habían diferentes fabricantes, diferentes casas comerciales. Cualquier organismo o casa comercial puede entrar, puede entrar a CPTH Plus, tiene la puerta abierta, es bienvenido por nuestra parte y también por cualquier usuario proyectista, porque al final lo que supone es facilitar la definición constructiva y un ahorro de tiempo de poder tener soluciones predefinidas con todos los materiales, con todas las características técnicas y propiedades del material. Al final, es un ahorro para el usuario, para el proyectista. Sin nada, cualquier fabricante, cualquier, o incluso el propio usuario que emplee cualquier solución constructiva, cualquier sistema de climatización, si está en contacto con fabricantes, con casas comerciales, vamos, tienen la posibilidad de comentarle la existencia de nuestro programa, pueden que contacten con nosotros y como digo, bien recibidos, porque se acaban implementando y esa implementación en los programas de todas esas opciones es algo que aprovechamos todos, que se han ganado por todos, cualquier parte. Usuarios, nosotros, y el fabricante o la casa comercial, porque al final, se acaban prescribiendo sus soluciones constructivas. Cuanto más fácil tenga el usuario el poder definirlas en los programas de certificación energética, que son las herramientas que al final, hay que emplear, pues no es fácil también que se acaben implementando o prescribiendo esos soluciones. Sin duda. Pues no sé, parece que por aquí no entran más preguntas en el chat, pues hemos sido puntuales. Estaba revisándolas, veo que hay, que bastantes se han ido respondiendo sobre la marcha. Ejemplos, bueno, en el propio, en los propios programas, los que hemos visto, IFC Builder y CPT en HE Plus, hay obras de ejemplo. Cuando cargamos, instalamos el programa, si vamos a la gestión de archivos, hay un botón que pone ejemplos y desde ahí se pueden encargar obras ya terminadas que pueden servir para trabajar o para conocer el programa como hemos hecho hoy. ¿Hay alguna pregunta más sobre el archivo IFC? Sí, lo he comentado. Se necesita un archivo IFC alojado en el proyecto Inserver y si es de Revit. Revit es un modelador CAD-BIM que puede generar archivos IFC. Para Revit en concreto, tenemos un complemento. Se está viendo mi pantalla, ¿no? Aquí, es que no lo doy yo, me tapa aquí un poquito. Vale. Revit aquí se encuentra entre los posibles modeladores y para este en concreto, hay un plugin, también descargable desde WinServer Center, que sirve para vincular automáticamente exportar desde Revit. Se crea una interfaz que facilita la exportación del modelo geométrico ya de formato IFC, configurado con las opciones más adecuadas para la lectura posterior de nuestros programas, para alojarlo y después ser leído por Cipeter H. Según el modelador, en concreto, Revit, Orplan, Archicad, el modelo exportado no tiene información de colindancias y aristas. Entonces, es necesario el paso por el programa Open BIM Analytical Model que lee la geometría del IFC creado con Revit, que estamos hablando ahora, y crea esas colindancias que permiten luego en Cipeter H plus y esas aristas que permiten luego hacer el cálculo de puentes térmicos. Lo comento porque también es otra de las preguntas que veo en el chat que se comentaba sobre que no funcionaba la exportación de Revit a Cipeter. Quizás se había pasado por alto ese paso. Es decir, es necesario, si viene de Revit, Orplan, Archicad, Cipeter, el paso por Open BIM Analytical Model. Por ejemplo, no es necesario cuando trabajamos con Cipeter o IFC Builder que es el programa que hemos utilizado hoy como punto de partida o generador del model. Entonces, con esos otros programas hay que emplear o realizar ese paso previo que es el paso por Analytical Model que es también un programa gratuito. El encargado de obtener el modelo analítico del modelo geométrico de los programas de model. Edificios que tengan usos múltiples. Bueno, sobre todo cuando es un edificio con uso de vivienda y terciario pues es necesario modelarlo por separado. Tener un modelo de la parte de viviendas y un modelo de la parte de terciario. El procedimiento para la certificación energética es diferente para cada uno de los usos. Los indicadores, la escala energética es diferente y por tanto es necesario hacerlo en archivos diferentes. La clave está en la definición correcta de los elementos de separación de un modelo. Se pueden definir elementos adiabáticos, elementos definidos como límite de zona. Vale. El catálogo de prefabricados existe en CPECANDER que es un programa nuestro también de modelado de creación del modelo geométrico constructivo. Ahí tenemos vinculación con el generador de precios del programa. Hay unas soluciones predefinidas. Hay algunos elementos del bloco de domingo, pero lo que es el mismo asistente de la plataforma tecnológica que vemos en CPETH plus no está en CPECANDER. El vídeo sí se va, se colgará supongo. Sí, mañana pone tú. Se ha indicado aquí en el enlace. Mañana estará disponible en el canal de YouTube de CPE. Vale. Algo sobre los sistemas. Un momentito que leo. No cumple el consumo de energía. Aunque tengamos... Al final, es un conjunto de medidas. Hay que reducir, por un lado, la demanda energética lo máximo posible que no se necesite aportar energía. Entonces, el diseño del edificio, orientación, superficies aquí instaladas, aislamientos, composición de materiales, su capacidad térmica, el aprovechamiento de la radiación solar y luego, por otro lado, la definición de los sistemas. Entonces, aquí hemos hecho un ejemplo ya cumplirá. Pues depende de cada caso. Hay que analizarlo de manera formalizada e improbable con todos esos... Analizando todos los aspectos de los que depende la demanda y el consumo. Sí, aquí... Si me permites, quería aprovechar porque no lo he comentado, pero hay otra otra característica inherente de los materiales o de los sistemas constructivos que es la inercia térmica. Que el hormigón va a ser un material denso, pues ayuda a ello. Aunque el programa no lo cuantifica porque es algo difícil de estimar, quiero hacer mención porque en el webinar que hicimos hace... hace ya tiempo, que iba un poco en la línea de este, sugerimos el uso de una guía que ha desarrollado IECA dentro de la plataforma tecnológica del hormigón que da una serie de pautas sobre todo destinadas a hacer un diseño eficiente energético del edificio para sacar el máximo provecho posible a la inercia térmica que tienen los forjados, las paredes, etc. De tal manera que eso sería otra variable más que añadir para reducir al máximo posible la demanda de energía. Es algo que tiene en cuenta la simulación energética en el programa CPTH Plus. Acabo de acordarme, el Plus viene de que se utiliza el motor de cálculo de Energy Plus. Es el programa de simulación energética se puede decir con mayor reconocimiento a nivel mundial. el motor de cálculo tiene en cuenta todos esos aspectos no solamente la transmitancia térmica de los elementos sino también la base térmica de cada uno. Eso es. Bueno, es que yo no veo las preguntas pero yo creo que hemos cumplido con más o menos la hora que había prevista y cómo se va a subir el vídeo. pues nada, por mi parte nuevamente agradecerte Juan Antonio, a CIPE, la colaboración y nada, seguimos divulgando. Muchas gracias, Alejandro. Venga, pues un abrazo, un saludo a todos. Adiós. Hasta luego. Gracias a todos.